El estadounidense Ricardo Pepi pasó de FC Dallas al FC Augsburgo por $18.5 millones de dólares. Vitaly Mikolenko dejó al Dinamo de Kiev para ir al Everton por $26.4 millones de dólares. Por su parte, Chris Wood llegó a Newcastle por $33.9 millones de dólares, procedente de Burnley FC. El francés Lucas Dean pasó de Everton a formar parte de Aston Villa por la cantidad de $33.9 millones de dólares. Por último, el español Ferran Torres dejó al Manchester City de Pep Guardiola para unirse a las filas del Barcelona de Xavi, esto por $62.2 millones de dólares.